En el año 1, el pueblo religioso se preparaba para el gran acontecimiento. Las estrellas alumbraban en el firmamento, anunciando la llegada del Mesías. En Belén, en un mes de pesebre, yace María y su abnegado esposo José, acompañado por la mula, la vaca y el buey. A sus alrededores estaban presentes los pastores con sus rebaños. Nazaret, su gente vivía tranquila, cuidando de sus rebaños. Todo era normal. Que el niño nos espera con su sonrisa llena de bien. Al llegar, con mi patro voy a cantar. Y verán, el dormido se ha de quedar. Vamos a todo cantemos los villancicos para arrullar. Ay, niñito bendito, que el mundo llega para salvar. De los parranderitos, para Venezuela, paz y armonía. Le compré una mantita, con bordes de marfil. Besaré su manita, y lo haré sonreír. La estrella que nos guía, le lleva a su esplendor. Y bello lucerito, le envía besitos con mucho amor. Y bello lucerito, le envía besitos con mucho amor. En otro lugar del mundo, todo seguía normal como en el Jurassic Park. La tenebrosa selva del Tara y Mara y el Serengeti. El depredador y la presa están a la expectativa. Hasta Tarzán y su fiel compañera, Chita, juegan de sus parques naturales. Fin, que viva la Navidad. ¡Feliz Navidad! 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 I want to wish you a Merry Christmas! I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas.